Yo solo me siento como un prisionero de tu amor Ya no me quiere nadie, ya no tengo ni valor De mi ardor que me has causado, siento un dolor Me siento triste porque veo en el televisor Mucha gente enamorada, yo el soñador De esos tiempos buenos que yo tenía tu calor Desde que me has dejado me siento desanimado Siento como si mi corazón fuera arrebatado Las mentiras, me siento estafado Siento que un camión por encima me ha atropellado Vi que tu en mi espalda me has apuñalado Un dolor inmenso por todo lo que he pasado Pero ya no te quiero solo, me quiero a mi mismo Porque si no esta canción estuviera fuera de ritmo Quiero ser feliz pero prefiero estar solo Porque mal acompañado mejor no tengo tesoro You held my hand and then you slipped away And I may never see your face again So tell me how to feel the emptiness inside Without love, what is life? Mi tesoro Yo ignoro tu adoro Porque contigo ya no quiero ni tener coro Sería un equivoco que de ti me enamoro Porque tu sabes bien que sin ti me siento solo Que es amor si no se el significado Como la flecha de cupido que me ha atravesado En el corazón por eso me dejo atontado Yo perdí en este juego y el me ha ganado El tesoro escondido que yo he perdido Por más que lo busque no lo encuentro en el camino Mientras más cerca estés más lejos siento el destino Siento que me ahogo en el medio de un torbellino Siento un frío cuando no estás es como invierno Ese amor que me decías que era eterno Yo desahogo mis palabras escribiendo en mi cuaderno Sabes que lo que estoy viviendo ahora es un infierno You held my hand and then you slipped away And I may never see your face again So tell me how to feel the emptiness inside Without love What is life? Yo que te quiero yo siempre he sido sincero Ojalá tu vuelvas conmigo y eso siempre espero Comenzamos desde uno y yo termine en cero Tú saliste pero yo sigo perdido en el quiero Me hiciste creer que tú me amabas Me di cuenta que era solo jugando con palabras Que tú estabas y ahora es a mí que me apuñalas No te creo mami ya deja las bobadas Sangrado por los ojos por el daño que me hiciste Desde que pasó el tiempo yo solo he estado triste Mi corazón roto eso fue lo que quisiste Y esto no lo cojas tú como un chiste Siento un vacío muy profundo en el mundo Que yo inundo con las lágrimas de este perdido vagamundo No me dejas una cicatriz que nunca me olvidaré Esto es como un sueño del que nunca despertaré Yo te doy un beso Yo te doy un beso Yo te doy un beso Salve Yo te doy un beso What is life Peace I held my hand and then you slipped away And I may never see your face again So tell me how to fill the emptiness inside Without love What is life 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 Gracias.